Se ganó en buena ley. Sí. Aspereza es una forma diplomática de decirlo. Usted está aspirando a ser presidente y no canciller. Decir aspereza cuando lo culpan de que gracias a usted hubo detenidos desaparecidos en este país. Me imagino que es un golpe que no esperaba. Matías, te invito a rectificar tu pregunta. Porque nadie me acusó de detenidos desaparecidos. ¿De violación a los derechos humanos? No, de presos políticos. Presos políticos. Que es muy distinto a detenidos desaparecidos. Bueno, yo no sé si queréis grabar de nuevo eso. No, nada que grabar de nuevo, nada que grabar de nuevo. Los horrores quedan todos ahí. Mira, tuvimos una diferencia pública con Daniel. Nosotros nos hemos manifestado públicamente a favor del indulto. Creemos que hoy día en Chile estamos viviendo un momento constituyente que es muy esperanzador. y creo que esas fricciones de última hora de la campaña hay que dejarlas atrás. Pero ¿cómo se supera una diferencia de que lo culpen de algo tan grave? Conversando. Mira, yo escuché campañas cuando los candidatos se decían no te declarar un reo por lindo, no sé, un montón de frases de esas características. Y esto me parece que fue un exagrupto. Pero ya lo conversamos con Daniel. Super.